Hola familia de Vamos con Kaila, señores llegó el momento me operé, miren mi cuerpo como me acaba de quedar, yo veía que todo el mundo en las redes sociales estaba operando, yo dije yo tengo que operarme también, la gravatosis operó, yo también me voy a operar y adivinen, miren el cuerpo que me hicieron, estoy un poquito dolorida pero no importa, lo importante es que estoy operada y nada, aquí estoy descansando en mi cuarto, les voy a contar un poquito porque ustedes saben que cuando uno se opera, uno queda adolorido y no es fácil realmente pero quise compartirlo con ustedes porque estoy muy emocionada, bastante emocionada, muy feliz porque eso era lo que yo quería, yo quería operarme, hacerme mi cuerpo así bonito para sentirme cómoda conmigo misma y si lo logré, aquí estoy operada yo sé que hay mucha gente que me van a criticar por esta varilla, miren las condiciones de mi cama, pero señores para todo hay una solución yo soy una mujer trabajadora, luchadora y con esto es que yo le quito la varilla a la cama yo les digo a ustedes que esta cama tenía como 5 o 6 varillas más y yo se la he quitado, yo sé que hay muchos que no me van a creer pero esa es la realidad, esa yo también se la voy a quitar más tarde, el baño de mi casa tampoco sirve todo el que me conoce sabe que yo a una letrina que voy, la letrina está por ahí, le voy a dejar para que vean ahí la cocina también, yo tengo un fogón, tengo una estufa también pero no tengo muy buenas condiciones pero lo primero es lo primero y mi cuerpo es lo primero y por eso decidí primero arreglarme yo y ya luego voy haciendo los detallitos, comprar una cama, buscar un inodoro por ahí y ese tipo de cosas pero eso no es tan importante como mi cuerpo, vuelvo y me paro para que ustedes lo vean yo quedé encantada, encantada y como todos dicen ¿quién lo operó? a mí señores me hizo este cuerpo el doctor Jesús, sí el doctor Jesús, el mejor doctor operando, ¿a poco no? miren como está mi cama en 4 latas de pintura, yo sé que hay mucha gente que van a criticar eso pero como le dije, lo importante es mi cuerpo señores, yo no le he dicho esto ni siquiera a mi madre porque yo sabía que ella me iba a decir que no, que no me operara, que mejor lo gastara en una cama pero no, como yo no soy loca, yo soy una persona inteligente, yo no iba a decir completar mi operación adivinen cuánto cuesta una cama buena, 30 mil, 40 mil pesos y la operación ¿cuánto me costó? 500 mil, que todavía le de uno, un chelito ahí al banco y a mí me gustaría que ustedes me ayuden con eso como somos muchos seguidores, yo sé que ustedes me van a apoyar yo pronto les voy a dejar ahí, para que me depositen y me ayuden a pagarlo era que yo quería mi cuerpo señores, ustedes deben de entenderme y deben de apoyarme porque imagínense ustedes, esto es así, ya estamos en las redes sociales y todo el que entra a las redes sociales, se hace su cuerpo, ¿verdad que sí? yo señores me hice la nariz, como pueden ver, me hice la papada las orejas mías yo las tengo un poco grandes, bueno yo tengo una más grande que otra y cada vez que yo me tomaba una selfie, yo creo que ustedes se dieron cuenta me salía esta más grande que esta, yo lo que hice fue que me la puse las dos iguales me hice aquí, cintura, ustedes saben que está así porque uno sale así y no es fácil yo tengo ahora que hacer dieta y de todo esto y obviamente, vean también lo que me hice y así estamos, cambiadas señores feliz de la vida, porque imagínense yo sé que todas queremos operarnos y hay algunas que pueden y otras no pueden pero así es la vida, de eso se trata la que podemos, podemos y nada señores, cuídense era nada más para que me vieran que estoy operada allá me voy a cortar un rato vamos a cortar un rato destacamos el